y hola qué tal gente de youtube aquí capi 20 hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez se trata de otra vez un vídeo de configuración de free fighter para jugar en computadora con un emulador que se llama así como hasta acá arriba se llama déjenme ver anteriormente he estado recibiendo muchos comentarios que tienen problemas a la hora de instalar el bluestar y pues como les dije le he estado diciendo en varios vídeos que este programa este si este es un programa este teléfono este emulador no les tiene que dar ningún problema a la hora de instalarlo de hecho ya lo hice un vídeo instalándolo correctamente pues no me dio ningún problema he tenido dos computadoras y pues ninguna me ha dado problema así que suscríbete por favor antes he estado viendo que muchas personas ven los vídeos bueno de este programa de este emulador y pues no se suscriben espero que te suscribas ahora ya que me interesa bastante de muchas personas de este tipo de vídeo pero igual no se suscriben así que te recomiendo que te suscribas y puedes participar en el sorteo de cinco mil diamantes claro van a haber cinco ganadores pero cada persona se va a llevar mil diamantes gratis en el sorteo que voy a estar haciendo el sorteo lo voy a hacer en un mes más así que pendientes gracias si te gusta este vídeo suscríbete por favor y vamos a hacer la configuración de Free Fire para jugar en computadora también así que de antemana les digo tienen que tener una pc más o menos rentable una pc con buenas características como les vuelvo a enseñar aquí tengo una aquí tengo un intel core i5 los componentes que deben de tener en su computadora bueno y un core i3 también sirve y un dual core a 3.35 gigahertz te va a servir bastante con un core dos tubos y pero yo tengo aquí una i5 de 3470 y corre a una velocidad de 3.20 gigahertz y llega como a más de 3 como a 3.50 aquí le dice esto porque no lo he avanzado tengo instalada memoria ram 8 gigas con sello tenía en la computadora anterior igual no me da ni no me dio ningún problema jugaba a Free Fire en la computadora tranquilamente no me dio ningún problema y pues por ahí vi un comentario que decía que si se podía jugar Free Fire con 2 gigas de ram déjame decirte amigo que la configuración de este programa este emulador no te va a funcionar con 2 gigas de ram ni con 4 te funciona de 6 para arriba yo le quiero meter 8 gigas más de ram porque ya recibí el primer pago de youtube por ahí va a estar el ahí por aquí va a estar le clickeas para ver el video cuando dice ahí que ya me había caído el pin y pues ya ya recibí el pago de google de accion y de youtube así que tengo 8 gigas de ram un core i5 también tengo déjenme ver una este es lógico este es ley por ley que tienen que tener una gráfica pues la clara la gráfica que tengo no es tan potente pero me saca de agua así pues sí tienen que tener una buena gráfica pero yo tengo una ati fire pro b 400 4800 fire glb de un giga de ram y pues me ha funcionado muy bien no no tengo ningún problema de los gráficos pues no lo tengo que actualizar porque si lo actualizo pues como que hay una en la actualizar trae la nueva actualización algo que no me permite usar este emulador y pues vamos a ver si podemos hacer la configuración de free fighter con los botones sensibilidad todo 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 pues simplemente van a aquí a la engranaje que está aquí arriba a otra parte le puedo explicar que para que ustedes aceleren este emulador tienen que venir aquí al engranaje después le dan en ajustes y pues como ven aquí el engine el motor esto siempre lo dejo en direct el modo de gráfico avanzado lo que tengo cuatro núcleos los cuatro los he puesto y pues aquí está lo importante en la memoria que yo les decía que tienen que tener más de cuatro para que esto le corra bien o sea cuatro miren cuatro mil ochenta y un mega quiere decir que tengo cuatro gigas de memoria ram que tienen dedicadas para este para este emulador y pues este me recomienda si claro te recomienda esto esto es mil ochocientos completo mil ochocientos cabalito pero como a mi no me va a estar yo lo puedo mejorar más si tengo más memoria ram pues obvio que tengo que agregarle un poquito más y ahí ustedes van jugando con el programa y eso les quería enseñar aquí no hay nada más que ver y pues vamos ahora la configuración de free fire para jugar en pc desde que tú lo instalas no te tiene que dar ningún problema pues gracias a dios ninguno me ha tenido ninguno he tenido y pues simplemente vamos al engranaje del juego obviamente del juego miren como tengo todo alto este emulador es dicen que es mejor que un s 9 y 9 no sé cómo era la onda ahí y pues ahí está pero después lo que nos interesa es en controles sensibilidad pues la sensibilidad la tengo alta porque estoy jugando en mouse el mouse tiene aquí un dpi que me permite regularlo con un botón y pues los demás yo lo juego así ustedes pueden ver a cómo lo juegan a su comodidad verdad y ahora vamos a la configuración a la hora de jugar free fire en computadora esto ustedes lo modifican a su gusto pero ustedes vienen después a custom hood aquí les va a abrir todo esto wow esto es nuevo para ustedes me imagino verdad pero aquí no hay nada que apretar verdad no hay nada que apretar custom hood les va a abrir todo esto apretó aquí no pasa nada no pasa nada no pasa nada que tengo que hacer el emulador este emulador trae una opción acá abajo que parece teclado que dice abrir asignador de teclas cuando tú das clic aquí y aquí no lo hago grande el el programa porque no se va a ver cuando tú le vienes y le das clic aquí abrir asignador de teclas un clic se te va a abrir una pestañita aquí tú puedes dedicarle los los botones también el movimiento todo en general aquí te trae todo conduciendo también tú puedes modificarlo así que aquí pero de una manera más rápida bueno a tu comodidad como te digo yo le voy a editar después de editar le doy a configurar opciones avanzadas perdón aquí le doy y se te va a abrir todo el tipo de botones esto lo pones por aquí abajito ok y ahora tienes todos los botones para que tú puedas viene pum pone un clic izquierdo ahí y se te abre algo ok como puedes ver aquí yo lo tengo configurado a mi manera de hecho este clic este que ven aquí este estaba acá ¿verdad? pero yo lo he puesto acá para darle esto más comodidad a la hora de de abrir y quitar el el mouse ya les voy a enseñar todo eso también si ustedes vienen dan un clic y le ponen una letra cualquier letra que ustedes quieran ¿verdad? como pueden ver aquí esto se saca de aquí esto esto no esto y esto se sacan de aquí ¿qué quiere decir esto? el mod de pad como pueden ver aquí está el de pad miren es igualito tú arrastras el de pad lo puedes arrastrar pero también lo puedes quitar ¿verdad? tú vienes y lo colocas cabal en donde tú mueves el personaje en medio cabalito para que no tengas ningún problema a la hora de moverlo vamos a quitar esto y a la hora de esto es muy importante a la hora de poner el mouse para que se vea la cámara en movimiento esto es esto vamos a ver a no 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 esto esto lo trae configurado aquí ya le voy a dar este quítala aquí esto lo trae configurado esto viene como por aquí creo que por acá viene vamos a modificar todo vamos a hacer esto vamos a a restaurar todo como viene desde cero ¿te gustaría restaurar? sí ok aquí está todo restaurado vamos a hacer todo esto y como pueden ver esto ya viene manipulado pueden ver esto esto no sé por qué viene esto pues me imagino que para agarrar las cosas y pues como les digo para recargar aquí venía aquí venía un botón para recargar también pero sencillamente ustedes vienen y quitan lo que no necesitan lo que no necesitan digamos esto tienen que moverlo un poquito bien y medio cabalito esto se ocupa se ocupa se ocupa se ocupa aquí está el disparador miren esto esto siempre les va a parecer así a la hora del primer momento que hagan esto que estoy enseñando yo lo muevo para acá para que no no le afecte al F1 el F1 que pasa con el F1 quitamos todo esto y esto clic derecho esto lo voy a modificar yo disparo yo apunto con la E ahí está sin nada la E y espacio para saltar esto arriba abajo derecha izquierda son los movimientos del vehículo así para recargar arma apretan la R yo ya lo tengo a mi manera es casi igual a esto simplemente yo cambié esto y esto y un montón de cositas que aparecen aquí los quité obviamente a la hora de poner esto este F1 sirve para que el mouse se te vaya se te quite no esté ahí y pues ya te voy a mostrar el mouse la cámara de movimiento de tu juego de muñeco pues yo lo cambié y le puse clic derecho clic derecho y ahí está y ahí está ya no hay que hacer nada más ahí ya tienen configurado Free Fighter a su manera de ahí solo le dan levantan la pestañita que pusimos abajo que les dije yo que pusieran abajo le dan aquí lo suben lo suben y le dan guardar cambios guardado de ahí solo vienes y quitas acá y le das guardar aquí aquí porque si le das cancelar se te va a poner aquello feo todo de nuevo viene y le das guardar ya guardado esto vámonos y quitámonos acá van a ver el mouse que lo quito y se mueve el muñeco solo miren donde aparece y donde va a aparecer creo que en el video se va a ir de un solo hasta donde está como el perro lo quito y aparece ahí cerca la par del perro y muevo el muñeco en lo que estoy moviendo el muñeco creo que se mueve la flecha el mouse ahí a la par del perro y pues cuando quito el mouse con clic derecho aparece ahí donde está para el muñeco y pues eso es todo eso es todo para mover la cámara vamos a hacer una prueba en clásico vamos a ir a una eh esto me interesa compra que dice compra tarjetas de google place del 1 al 30 de septiembre que en matiz mmm esto está bueno esto está bueno hay que comprarlas para ustedes miren esto sería bueno para que ustedes puedan ganar así que ojo 5 mil diamantes y ahí pueden canjearlo vamos a hacer una prueba para que ustedes vean que no estoy dando mentiras de todo esto vamos a iniciar una partida no voy a hacer ningún corte de un solo directamente vamos a intentar jugar una partida y este vamos a ver cuánto se tarda esto a esperar un poco te invito a que te suscribas dale like por favor a este video el montón de gente que mira mis videos no le dan like no se suscriben espero que te suscribas porque esta información es importante de que tengas una pc rentable más o menos buena para que puedas jugar esta información te sirve y que también como nos metimos por acá a la hora de de ver esto esto es importante que no muchos saben dedicarle memoria RAM al juego o al programa este que estamos viendo aquí aquí les voy a explicar estamos moviendo el muñeco como pueden ver yo muevo la cámara con el mouse agáchate agáchate wey hoy corre a ver miren ahí estoy clic derecho muevo quito el clic derecho se va la la el mouse como se inicia una partida tal vez la ganamos tal vez la ganamos o tal vez no vamos a ver cuanto llevamos grabado a ver 15 minutos madre esto se va a ir hasta la madre a ver igual en el avión sirve clic derecho lo quito y se mueve la cámara esta es la cámara que yo les decía que esto se tiene que mover vamos a expandir el programa creo que aquí a Mejuichuko ahí volvemos creo que ya volvemos a lo normal expandimos la cámara el programa aquí para que se grave y vamos a ver donde nos tiramos yo lo hago así siempre vamos a ayudarnos aquí en Mars Electric y voy a apretarle en soltar yo si manejo todo en soltar apretar ahí directamente me voy así que miren clic derecho muevo es el F1 que cambiamos vamos a ver yo hago todo así cositas así yo lo hago manualmente no hay botones vamos a ver que caemos por aquí vamos a ver quien viene que bueno hay mucha gente vamos a ver si matamos o me matan para ustedes para explicarles miren quité pongo clic derecho y se mueve todo el muñeco madre mía que lag me dio vamos a ver arma 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 rápido hijo rápido corre 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 cambiamos de arma con el 2 y también puedes configurar eso con los botones verdad así que para recargar para cambiar de arma yo tú lo configuras ahí así que dale like a este uy 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 por ahí suena algo bonito vamos a ir joder tío vamos a ver dónde estás dónde estás ven con la E puedo apuntar me gustaría tener una cámara aquí para que ustedes viernes para que ustedes vean los botones que estoy apretando creo que sí voy a ver si compro una cámara ya la otra semana con el dinero de que me va a pagar youtube bueno ya me pagó pero tengo que ir al banco a hacer una hacer unas cositas para que vamos a ver si nos trepamos para acá para ver si matamos a ese loco que anda ahí con el con el franco pero súbete güey vamos a ver vamos a ver segundo intento pero joder tío este va a subir vale vamos a esperar al hombre que estaba ahí miren como pueden ver clic derecho y se me mueve el personaje muchas personas han tenido este problema que no pueden hacer esto es sencillo no hay tanta ciencia y el tipo de este donde está le di una mochila ni me estré me pareció haberla visto donde está el meco este allá va vamos a irnos por acá voy a ver yo creo vamos a ver si lo podemos matar y ahí está así se mata con computadora así pueden ustedes matar ser grantes pros para matar a estos tipos que andan escondiéndose bueno yo me ando escondiendo pero hay que matar hay que matar hay que matar a ver a ver a ver que tenía este loco vamos a ver si jugamos la partida completa a ver mochila 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 vamos vamos por lo que que no agarro la mochila que había aquí este tipo vamos a ver y el franco quien tenía el franco donde estás perro ya te vi ya te vi perro ven para acá vamos a ver que corre corre joder que este problema lo tiene madre mía ese problema que vieron ahí el que se movió el justice siempre lo van a tener siempre lo van a tener siempre lo van a tener a veces por eso pierdo cualquiera van a tener ese problema que tengan la pc más pro de todo pero siempre van a tener ese problema del justice el justice que se me cruzó hasta donde se me cruzó de aquí hasta como por acá eso siempre lo van a tener vamos a regresar aquí no he perdido no he perdido nada estoy haciendo el video nada más para ustedes así que si te gustó el video dale un buen like por favor dale un buen like suscríbete que es lo más importante que ustedes se pueden suscribir y me contacten a mi para que yo pueda darles una mejor respuesta porque si no están suscriptos se me hace muy difícil estarles diciendo yo sé que algunos están suscritos pero la gran cantidad que ve de gente que ve en mis videos de este tipo de emulador no está suscrita hay videos que tienen casi más de 200.000 vistas y solo tengo 2.700 personas suscritas en mi canal así que necesito que se suscriban dale un buen like si te gustó el video aquí capi20 gracias